...está el nombre del primer duelista de la semana. Una de ustedes hizo un tiempo de 6 minutos 11 segundos. La otra participante, 7 minutos con 32 segundos. La participante que se convierte en la primera duelista de la semana es... Milita Buena. Yo le dije a Milita, nada está perdido, así que vamos por más. Milita, ¿qué sentís? Siempre en el medio de la tensión. Desde que llegué no tuve paz. ¿Sentís que eso de estar acostumbrada a estar siempre en la tempestad... ...puede ser una virtud a la hora del juego final? Yo creo que sí. Que acostumbrarte a todo el tiempo de esa tensión después te hace tener más fortaleza, ¿no? Más templanza y por ahí ventaja en momentos más decisivos, quizás. Estoy digiriendo la noticia todavía de ser la primer duelista. Pensé que iba a tener chance de relajarme. Si hay un duelista, habrá un duelo. Para eso son necesarios dos participantes. Pronto van a saber de qué manera se define el segundo duelista de la semana. Les pido a los tres que regresen al Hotel de los Famosos. Por eso. Bien, leo, ¿eh?